Música Los alcaldes Eliana Olmo Solís y Mauricio Carrasco Pardo se reunieron en Puchuncabí para abordar las principales e históricas problemáticas medioambientales que han afectado a ambas comunas. En este sentido, se dio especial atención al derrame ocurrido en septiembre del año 2014 y que recordemos afectó de manera importante a nuestra bahía. Tenemos tantas cosas en común que trabajar en estos años que vamos a tener que dirigir nuestras comunas y uno de los temas hoy día que se planteó en la mesa, la idea era que pudieran conocerse y participar los profesores jurídicos de ambas municipalidades. Por un tema específico es el derrame del 2014, en septiembre, que provocó el derrame de crudo en la bahía de Quintero que une la comuna de Quintero Puchuncabí. Como ya es sabido, digamos, por algunos medios, nosotros iniciamos la acción de presentar en el Tribunal Ambiental, el cual se declaró incompetente en ese monumento. Después estuvimos en la corte de operaciones, también ratifica la incompetencia del Tribunal y finalmente la Corte Suprema hace un par de meses atrás dice que sí tiene competencia y tiene que acoger las demandas. Así que esta reunión está enmarcada de qué forma ambos municipios podemos enfrentar juntos esta problemática que nos une. Lamentablemente que nos une en temas ambientales, pero también debo decirlo que nos une en tantas cosas turísticas, tantas cosas hermosas playas en Quintero Puchuncabí. Así que agradecer la voluntad de la señora alcaldesa que nos recibió acá en su despacho y desearle obviamente a ella, a su equipo técnico, a la municipalidad, que le vaya subiendo este desafío que la vida le presentó y que no tengo dudas que lo va a hacer y va a entregar lo mejor de ella para que esta comune Puchuncabí, que esta linda sea cada vez más grande. Bueno, el balance de esta reunión es exactamente lo que yo habíamos hablado anteriormente por teléfono con el alcalde Quintero y agradezco en realidad su preocupación. Él lleva un periodo de gestión antes que yo, está al tanto sobre todo de esta demanda que está interpuesta por la municipalidad de Quintero en contra de NAP por el tema del derrame del petróleo. Y bueno, está acá para contarme justamente todo lo antecedente al respecto. Nos juntamos con nuestro jurídico de ambas comunas y bueno, obviamente mi decisión es unirme a esta acción y agradecer nuevamente al alcalde Quintero, un buen vecino, y espero así trabajar con ellos al igual que otros vecinos que tenemos por acá. Quintero y Puchuncabí históricamente han debido enfrentar desafíos comunes y este encuentro precisamente establece la necesidad de un trabajo conjunto en el firme propósito por mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Gracias. Gracias.